Buenas noches, Ananjali. Estamos orientando a Cacavossi en Milano, en Tierra de Ceja. Al estilo contrario, Puro Galici. Puro Galici, cielo. Hola, hola. Muy buenas noches, Cacavossi. ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba los brazos. La gente que está tomando, ¿dónde está? La gente que está, ¿cómo se toman Cacavossi y Targa? Reciban el cordial, saludos de Nathalie Salazar. Quiero agradecer de manera muy especial a Jeff y Jennifer. Gracias a ellos, a la familia Soto, ¿no? Jeff y Jennifer, ¿dónde está? La familia Soto, gracias a ellos, Nathalie Salazar llega en esta bonita fiesta para poderles cantar. Y bueno, vamos a cantar este éxito original de Nathalie Salazar, que ha llegado a muchos corazones. ¿En qué momento te he conocido? ¿Dónde está la gente que ha escuchado el tema? ¿En qué momento? Arriba los brazos. Para ustedes, Cacavossi. Por primera vez, Cacavossi. Adelante de eso, nueva sociedad. Y te voy a callar, saludos, papá. Y te voy a callar. Es una cuarta. ¡Vamos, chicos, salarios! ¡Listos! ¡Vamos, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 que no permita en este y donde son las chicas solteras soy solteras, hay nada que quiero soy solteras, hay nada que quiero y las chicas solteras, no se quedan arriba de las solteras, no hay solteras ni para abajo bueno, por ahí, ¿no? aquí, 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 aquí yo quiero, yo quiero porque no lo estás oye, ahí no va a eso y donde son las gente que quieren seguir bailando la gente que está tomando ahí está, vamos a cantar ese tema que lleva por título amor de dos soles cuando yo te conocí, así son los hombres, ¿no? al inicio te florea bien bonito cuando yo te conocí eras un chico lindo bueno, pero sí menor maestro, estamos aquí, ¿verdad? ay, sí menor maestro, sí menor maestro y lo que siempre digo, lo que pasa es que no sabes elegir nada amemos hombres fieles será eso, porque siempre me han tocado pender seguramente serán músicos, tal vez no, no, no no, 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 no En los amigos de Raúl Super 1 ¿Estamos en vivo? Super Raúl Super 1 Cuento, descuento Como su chico en mi Y la niñón Y la niñón Como su chico en mi Como su chico en mi Cuento, descuento Como su chico en mi Y la niñón Viviamos en este Un otro salón De un sueño Que se lleva a mi vecino De toda locura Como una vez Que se lleva a mi vecino De toda locura Y en la niñón ¡Sie te sentí arriba! ¡Sie te sentí arriba! ¡Sie te sentí arriba! ¡Sie te sentí arriba! Kakawasi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A los amigos de Red Super Agro estamos en vivo Como siempre chicos A los amigos de Red Super Agro estamos en vivo A los amigos de Red Super Agro estamos en vivo A los amigos de Red Super Agro 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 No olvidarte para siempre No olvidarte para siempre En un brazo que siempre está Quisiera La voz de los varones En un brazo que siempre está No olvidarte para siempre No olvidarte para siempre No olvidarte para siempre No olvidarte para siempre Silencio hacia arriba 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 que tengo pensado y lo que aliviendo dice palabras que para bien el hombre está cuidando no se necesite que está pasando el hombre que amó el hombre que amó salud, aquí aquí pero somos las familias somos ahí está la familia y lo que pasa la confiación de su amigo le piso el mar bailando y gozando es así oiga más y me va a perder y me va a perder yo siento bien yo siento bien yo siento encantado y me va a perder yo siento bien tengo el corazón de brazos Quiero olvidarlo, no puedo olvidarlo, no sé que si no, que no ha pasado, el hombre creyendo, quiere creyendo, si quiere alejar, tengo que aceptarlo, no puedo impedirlo, y si quiere decir, lo encuentro es cambiarlo, y a todos iguales, si hagan lo que es, es verdad, si quiere alejar, tengo que aceptarlo, no puedo impedirlo, y si quiere alejar, no puedo Agescá, lo encuentro esabenamente, lo encuentro es cambiarlo, y si quiere alejar, eso, 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 eso. ¡Suscríbete al canal!